Perfecto. Entonces, en este bloque, de hecho, es un bloque diferente, es un bloque distinto, porque estamos entrando ya en una forma diferente de comenzar a analizar la información. Ustedes deben de haber escuchado probablemente mucho sobre lo que es el turismo 4.0, sobre el uso de tecnología, el uso de Big Data, y cómo hoy por hoy está cambiando nuestra manera de decidir la compra, de buscar información, y de justamente generar también la oferta. Nosotros nos basamos en cierto tipo de tecnologías para poder llegar al mercado. Entonces, les queríamos presentar hoy en día cómo desde PromPerú estamos comenzando a trabajar, de hecho ya tenemos varios años trabajando en ello, diferentes herramientas de Big Data para poder conocer en mayor profundidad a nuestro turista que nos está viniendo a visitar y conoce cada uno de nuestros atractivos. Entonces, hoy día justamente tengo el honor de presentarles este bloque, que va a estar enfocado en la percepción e imagen de la reputación de algunos atractivos turísticos a nivel nacional. De todos modos, como es un tema nuevo que probablemente recién algunos estén comenzando a manejar, mientras voy a ir presentando, les voy a ir dando algunos comentarios de cómo yo utilizaría la información desde el sector privado en beneficio de las empresas. Ok. Sin más preámbulo, voy a comenzar con este bloque. Vamos a iniciar hablando un poco sobre de dónde sale esta información, ¿sí? Cómo se recoge esta información y por qué es útil analizar esa información para luego entrar a hablar de tres mercados en particular. ¿Ya? ¿Ya? Que los estamos utilizando como ejemplo, porque de hecho vamos a hacer un análisis por cada una de las regiones, pero para que puedan ver qué tipo de información tenemos a nivel régimen. Y finalmente les voy a indicar cómo podrían solicitar más información sobre este tipo de recursos o de algún mercado en particular que ustedes necesiten analizar. Entonces, empecemos desde lo más básico, ¿sí? Para estar todos alineados con este concepto de Big Data. Cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de grandes volúmenes de información, que de hecho son volúmenes muy grandes. Si justamente nosotros nos ponemos a analizar todos los comentarios vertidos en la web sobre Perú, desde los últimos seis meses tenemos casi 150.000 comentarios. Solamente en los últimos seis meses. Lo bonito, lo bueno de analizar con este tipo de metodología es que es algo espontáneo, ¿no? No es que nosotros les estemos preguntando qué cosa opinas de Perú o qué opinas de cierto atractivo, qué te gusta, qué no te gusta. Sino ellos automáticamente dentro de sus conversaciones en redes sociales, en webs de viajes, en Google, van a comentar sus apreciaciones. Y eso hace que sea algo bastante real. Esa metodología se llama social listening dentro del Big Data y lo que hacemos es analizamos los comentarios, las conversaciones de Perú como destinos. ¿En qué fuentes? En redes sociales y en webs de viajes. Entonces, ¿por qué es importante ese tipo de información? Primero, porque nos va a permitir conocer las percepciones de nuestras regiones y de nuestros atractivos. Entonces, poniéndome ya del sombrero de turoperador, de gente de viaje, de gobierno regional, digo, ok, voy a conocer qué es lo que el turista que visita nuestra región, nuestro país o el lugar donde estamos operando, piensa de los atractivos. ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Qué es lo que le gusta menos? De repente hay un atractivo que no sea muy conocido, pero tiene muy alta apreciación. Podríamos hacer una diversificación de la ruta en ese aspecto. Si es que, porque podemos verlo también por grupos de viaje. A los solos, ¿qué les gusta más? A los grupos familiares, a las parejas. Entonces, podemos comenzar a segmentar, a perfilar, y por qué no decirlo, personalizar las experiencias de acuerdo a las características que tiene cada segmento. Luego estamos hablando de poder identificar fácilmente los atractivos de mayor agrado. ¿Sí? Que pueden ser o no pueden ser los más conocidos. Deben haber escuchado probablemente los turistas que se quieren tomar la foto instagrameable, ¿no? Que quieren esa foto linda, de recuerdo, con un fondo precioso. También es una oportunidad por aquí, para encontrar esos lugares únicos que dejan a nuestros turistas sin palabras. Y justamente comenzar a profundizar y a ahondar en tener una oferta más orientada a cada uno de nuestros segmentos. Y también, ¿por qué no?, diversificar nuestros productos y diferenciarnos de lo que ofrece el circuito tradicional o los principales competidores. Entonces, nos ayuda incluso a generar algún tema de especialización. ¿Ok? Entonces, veamos un poco de qué se trata esta información. En el caso del día de hoy, les estoy trayendo tres regiones diferentes. ¿Ok? Para que seamos un poco equitativos, hemos agarrado una de la costa, una de la sierra y una de la selva. Pero como les mencionaba anteriormente, no son las únicas regiones en las cuales contamos con información. Entonces, ahora más adelante les voy a decir cómo van a poder acceder a esa información. ¿Ok? O cómo la pueden solicitar. Entonces, empezamos con este análisis con el destino de Cusco. ¿Sí? De todas maneras, les invito, si es que tienen alguna pregunta o alguna duda, poder realizarlas por el chat para al final de la presentación poder responder cada una. Entonces, aquí estamos viendo, de hecho ese es el formato que vamos a seguir para las demás presentaciones. Entonces, estamos viendo las características que tiene el turista. Hay tres elementos que estamos evaluando. Primero, ¿de qué países son los que visitan la región? ¿En base a qué? En base a los comentarios realizados y vertidos en las diferentes fuentes que ya hemos conversado. Luego tenemos, ¿cómo viajó? ¿Cuál es el grupo de viaje que tuvo? Si es que fue en pareja, amigos, fue en familia, solo o negocios. Y también, ¿cuál es el idioma que utiliza para comunicarse? En el caso de Cusco, vemos que quien estaba liderando justamente es los Estados Unidos, seguidos por algunos países de Latinoamérica. También estamos considerando este análisis a los peruanos para que vean cómo es la participación de mercado dentro del total de viajes. Vemos que, en este caso, el 15% más o menos, es decir, el 75% son extranjeros, el 15% son peruanos. Vemos también una columna, que la van a ver ahí, que dice ranking. Dentro de toda la presentación van a ver este espacio de ranking. Aquí, en base a todos los comentarios, analizamos los comentarios positivos y negativos y se les coloca un puntaje. Y también analizamos las evaluaciones. Eso es todo a través de metodologías de Big Data. Entonces, el puntaje mínimo es 1 y el puntaje máximo es 10. Entonces, ¿cómo ellos han valorado justamente Cusco? Y los atractivos que están dentro de Cusco. Y vemos que la valoración que tienen es bastante alta. Vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que valoran casi ya 10. 9.8. Luego tenemos Perú, Brasil, entre otros países emisorios. Después del grupo de viaje, ¿cómo participan los grupos de viaje? Vemos que principalmente quienes visitan Cusco son parejas. Luego, sí, grupos de amigos. Después, familias. Solo también es un grupo interesante, 10%, pero también lo hace interesante. Y 1% negocios. Entonces, hasta aquí. Podemos ver un poco quiénes son los que visitan la región y con quién vienen acompañados. Justamente para poder elegir o crear paquetes de acuerdo a las características que tienen esas personas. Después estamos hablando del idioma. Español, inglés, portugués son los principales idiomas. Y francés en un cuarto lugar de quienes visitan Cusco. Vamos a ver que si estamos analizando otra región, esto va a variar. Por ejemplo, si nos vamos a analizar la región de Arequipa, vemos que hay una mayor presencia de franceses en comparación a portugueses y otros idiomas. Entonces, aquí ya nos da una mirada general de quiénes son los que están visitando nuestra región. Entonces, podemos ver en qué mercados nos podemos comenzar a enfocar. Supongamos que ustedes quieren participar en una feria internacional o quieren buscar socios estratégicos internacionales. Aquí justamente ustedes pueden ver, ok, vemos que acá hay mayor oportunidad porque hay mayor cantidad de personas de este país que están visitando el destino. Vemos también sobre el tema de la creación de paquetes, la creación de oferta. Me conviene más enfocarme en parejas, en solos, en amigos. Entonces, es una mirada general, inicial que podemos tener sobre las características de quienes están visitando, en este caso, Cusco. Vayamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver una lámina sobre los atractivos. Y he hecho dos rankings diferentes para que vean lo rico que es el análisis de esta información. Acá estoy colocando de acuerdo al análisis de los atractivos más comentados. ¿Qué quiere decir? El número uno es el atractivo que más se ha comentado en redes sociales y en webs de viajes de Cusco. ¿Ok? Ese es un top 15 de los más comentados. Y en la siguiente lámina vamos a tener el top 15 de los mejor evaluados, que no necesariamente es lo mismo. Vamos a iniciar con este punto de los más conocidos. Vamos a encontrar, dentro de los más conocidos, probablemente lo que ya hemos comenzado a mover a través de los diferentes paquetes que estamos creando. Plaza de Armas, el Mercado de San Pedro, Salcantay, Colicancha, el Santuario Histórico de Machu Picchu. Hoy a Taitán, Bosac, Saigomán, Moray, la Plaza Manco Capac, la Piedra de los Doce Ángulos, el Complejo Arqueológico de Chinchero, Pisac, el Marisposario de Machu Picchu, Kenco y el Monumento a Pachacútero. Son los que más se comentan en redes sociales y en webs de viajes. Y aquí también nos permite dar otra mirada. Vemos que quienes visitan Cusco, qué tipo de atractivos realizan o qué tipo de actividades realizan. Estamos viendo una combinación de lo que son actividades culturales con actividades de naturaleza y de aventura a través de las caminatas. Estamos viendo destinos fuera de la ciudad o fuera del foco principal, además de Machu Picchu. Y eso se alinea mucho con algunas tendencias que estamos viendo a nivel global. Como por ejemplo, el interés por los atractivos al aire libre, por naturaleza. De hecho, les dejo un dato importante que el 80% hoy por hoy de los turistas que buscan destinos, buscan opciones sostenibles. Entonces, aquí justamente vemos de alguna manera un reflejo a través de actividades que puedan estar asociados inicialmente con naturaleza. Entonces, ya estamos comenzando a dar pincelazos dentro de las características de los atractivos que visitan. Estamos viendo, por ejemplo, el trekking también como un punto importante. Y cuando ya vamos a la parte de atractivos mejor evaluados. Esta parte me gusta mucho en lo personal porque son como que esas gemas ocultas que tenemos dentro del estímulo. ¿Por qué lo llamo así? Porque es algo que la gente valora mucho, pero no necesariamente lo conoce mucho. Entonces, son oportunidades para incluir algunas actividades o algunas acciones dentro de los paquetes que ya nos solicitan con las actividades que ya conocen para darle un giro distinto a la manera en que nosotros abordamos al turista o por sorprenderlo con una actividad que de repente no conocían mucho, pero que tiene una alta valoración. Vemos, por ejemplo, aquí que están comentando el Museo de la Coca. Están comentando como bien valorado el Centro de Textiles Tradicionales. Puente Inca, el Templo del Sol, el Templo del Cóndor, las Salineras, el Museo Histórico Regional, la Iglesia y la Compañía, Tipón, el Museo del Palacio Arcillospal. Nuevamente vemos Alcantay. Entonces, Alcantay, por ejemplo, vemos que está en los dos lados. Entre el top 15 de actividades más conocidas, pero también mejor evaluadas. Entonces, aquí hay una oportunidad para seguir removiendo o fomentando este tipo de actividad. Porque no solamente es muy valorado, sino también es muy popular entre los turistas. Vemos el Museo de Arte Precolombino y Plaza de Artes. Y este análisis también, como hicimos con la lámina previa, me gusta mucho contrastarlo con las tendencias, con lo que está pasando hoy por hoy. Y vemos aquí que hay muchas actividades como el Centro de Textiles Tradicionales o el Museo de la Coca, que estás adentrándote en lo que es la cultura viva. En conocer un poco las tradiciones del lugar. Que también está asociado con esa idea del turismo de experiencias, que es una tendencia que también estamos viendo bastante marcada a nivel global. Y que el Perú, de hecho, tiene mucha oportunidad para poder desarrollarla. Bueno, vemos que 7 de cada 10 turistas suelen buscar experiencias únicas o experiencias auténticas cuando visitan el destino. Y lo vemos aquí también cuando analizamos la valoración de los atractivos de Cusco. Vamos a analizar ahora a Lima. Lima muchas veces es nuestro signo de interrogación como agencias de viaje porque decimos, se quedan dos o tres días en Lima y suelen ir a otros destinos a nivel nacional. Entonces, ¿cómo le damos más peso o más importancia o extendemos el viaje dentro de Lima? Y justamente aquí estamos analizando aquellos comentarios que se hicieron sobre Lima. Vemos en este caso que quién lidera la visita a Lima. Son los mismos peruanos. ¿Por qué? Porque si vemos otros estudios, como por ejemplo el perfil del vacacionista nacional, vemos que las personas que viven en las diferentes regiones que forman parte de nuestro país, diferentes a Lima, suelen visitar a Lima durante sus vacaciones. Y ahí es el fuerte componente que tenemos de Perú como un destino, como el cine emisor. Luego tenemos a Estados Unidos, que es uno de los principales países emisores también hacia el Perú. Con Chile, que también es importante en la emisión de turistas. Brasil, Argentina, Reino Unido, España, Canadá, México, Colombia, Francia, Australia, Italia, Alemania y Bélgica. ¿Y cómo se divide aquí la distribución de los viajes? Las parejas es el grupo más importante, luego formado por los amigos, familias, solos. Y aquí si comparamos, por ejemplo, el de Lima con el de Cusco, vamos a ver que hay mayor participación de personas que vienen por negocios. Y eso nos hace pensar en qué podemos hacer con aquellas personas de negocios para que puedan extender su viaje o puedan diversificar las actividades que realizan fuera de sus actividades asociadas a viajes. De repente algún city tour o alguna actividad nocturna que pueda fortalecer su visita al Perú y por qué no motivarlos a volver a regresar. En idioma tenemos nuevamente el español, seguido por el inglés, y también hay un grupo muy pequeño que habla portugués. Estamos viendo, ahora veamos la columna del range. Vemos, por ejemplo, que quienes más valoran o quienes mejor comentaron sobre Perú y sus atractivos, está Australia, México y Bélgica. Y aquí tenemos unas lecturas interesantes también. De hecho, Australia, cuando nosotros analizamos históricamente al perfil del turista australiano, es el que se queda más días en nuestro país, dice que más gasta. Entonces, es un mercado que de alguna manera disfruta visitar el Perú y también permanece más días en la capital, por lo cual ha tenido una mirada mucho más holística de las actividades que hay dentro de la ciudad de Lima. Veamos la siguiente lámina. Aquí nuevamente estamos haciendo ese ejercicio. Lo más comentado versus lo mejor evaluado. Lo más comentado. El circuito del agua. Esto llama mucho la atención el circuito del agua dentro de los vistas. ¿No les gusta acá justamente lo que veníamos conversando? Esas fotos instagrameables, con los juegos de luces en la parte posterior. Luego tenemos la Plaza Mayor. El Parque Kennedy, que es una mirada distinta a la ciudad. Incluso hay bastantes blogs en internet que hablan como si fuera el Parque de los Gatos. Entonces, eso también llama mucho la atención de los turistas, especialmente en este caso a los turistas asiáticos. Vemos también lo que es el Yokei Plaza. Entonces, hay interés también por el turismo de compras. El Parque de las Leyendas, que es más que todo comentado por peruanos que vienen de diferentes regiones de nuestro país. Nuevamente, Larcomar, nuevamente turismo de compras. Aquí hay una oportunidad interesante. Y de hecho, Larcomar también lo valoran mucho por la vista que tiene. La Plaza San Martín. El Museo Larco, que es uno de los museos mejores evaluados a nivel nacional. Y de hecho, eso no es algo de hoy en día. Es algo que ya anteriormente, cuando hemos analizado con ese tipo de metodología, hemos podido ver que es un museo que llama mucho la atención y que gusta mucho el turismo. Puente de los Suspiros, el Parque del Amor, la Huaca Pucciana, la Fortaleza de Real Felipe, el Museo de Arte de Lima, el Parque del Libar, y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Entonces, lo interesante aquí es que estamos viendo que, de alguna manera, esos atractivos están englobados en algunas zonas en particular de Lima. Principalmente estamos hablando de la zona de centro de Lima y de Miraflores. Miraflores, vemos Parque Kennedy, Larcomar, Parque del Amor, la Huaca Pucciana, que hace que se pueda generar un minicircuito dentro de la capital. Veamos un poco desde los más valorados. Esta parte me llamó mucho la atención, porque de hecho, cuando nosotros promocionamos Lima, el Callao es un diamante en bruto. Miren, el balneario a la punta ha tenido una valoración de 10. De 0 a 10 le han puesto 10, pero hay muy pocos comentarios acerca de balneario a la punta. Entonces, aquí hay una oportunidad. Después, hay actividades fuera de la ciudad que también llaman la atención, como por ejemplo, la hacienda de Mamacona. Si estamos hablando de la gastronomía, ustedes saben que nuestra gastronomía es una mixtura de sabores. Entonces, el barrio chino también es una buena opción. Es muy poco conocido, muy poco evaluado. Perdón, es muy buen evaluado, pero es muy poco conocido aún por los turistas. Nuevamente, estamos viendo actividades asociadas al distrito de Miraflores. Entonces, no solamente son los más comentados, sino también están entre los más valorados. Pedro de Osma, estamos viendo la iglesia de San Pedro, el Convento de la Merced. Nuevamente, nos aparecen los shopping centers, como el Jockey Plaza, el Circuito del Agua, la Catedral de Lima, el Museo de Textil Precolombino y la Plaza de Armas. Entonces, aquí estamos viendo una combinación de turismo urbano con gastronomía, y también viendo un poco de arte. Entonces, nos da también algunas pinceladas de cuáles son las características que tienen aquellos turistas que están visitando en nuestra región de Lima. Ahora vamos a este último parte del análisis, que justamente es el ORECO. Hoy día, como les comenté, les estamos trayendo tres, pero poco a poco vamos a ir trabajando las diferentes regiones para que ustedes puedan acceder a información. Aquí el periodo de análisis no es mayor. En los últimos dos análisis vimos que habíamos analizado los comentarios en redes sociales y webs de viajes de los últimos seis meses. En este caso, en Loreto, estamos analizando un año. ¿Para qué? Para tener un mayor número de comentarios, porque el nivel de proporción de visitas es un poco menor que las otras regiones que hemos analizado. Entonces, viendo a Loreto, vemos un importante grupo, más de la tercera parte, es turista nacional, pero también vemos mercados de Estados Unidos, de Francia, Canadá, Argentina, Chile, España, Finlandia, Grecia y Italia. Entonces, a diferencia de las otras regiones evaluadas, vamos a ver que hay la pertenencia de destinos de emisión de mayor distancia. Como, por ejemplo, vemos Finlandia, Grecia, Canadá, que no los veíamos dentro de los otros análisis. La mayoría de los turistas que nos están visitando en estas regiones son turistas de larga distancia, que eso también está asociado a la cantidad de días que se quedan en nuestro país y justamente hace que exploren otros destinos que tradicionalmente no vienen a visitar otros segmentos, como, por ejemplo, el turista latinoamericano. Nuevamente, tenemos a una importancia del español, inglés y portugués como idiomas. Y en lo que es grupos de viajes, estamos viendo que predomina otra vez lo que es las parejas y los amigos. De hecho, es una característica muy propia, no solamente de las regiones que hemos evaluado, sino también del turista extranjero que visita nuestro país. Hay muchos viajeros de pareja o de grupos y niños que nos visitan. Son los principales grupos de viajes. Cuando estamos hablando del turista nacional, el enfoque está mucho más en lo que es familia. Por eso vemos aquí como esa distribución. Aquí les estoy colocando en una sola lámina como para que puedan visualizar el ranking de lo más evaluado y de lo más comentado. Entonces, aquí estamos justamente volviendo a rescatar esa tendencia del turismo de sostenibilidad. La vemos mucho más marcada justamente por las características que tiene la región de Loreto. Entonces, por ejemplo, vemos el centro de rescate del Amazonas, vemos el centro de rescate de mariposas, vemos las reservas naturales. Entonces, ya estamos viendo a un turista que no solamente valora la naturaleza, sino también apoya a la preservación y quiere dejar incluso huella en el destino. No solamente basta con ofrecer un turismo que no dañe, sino que ayuda a preservar. Y esa tendencia la estamos viendo entre los visitantes que visitan la región de Loreto. Y no es algo nuevo, porque vemos que justamente son comentarios analizados durante los últimos años. De cara a lo mejor evaluado, o lo mejor valorado, vamos a ver principalmente al Paguama Mayo como el lugar más valorado o mejor evaluado. Y luego vamos a ver también algunas actividades emblemáticas o algunos sitios emblemáticos en la ciudad, como la Casa de Hierro. De hecho, llama mucho la atención cuando escuchan la historia que hay detrás de la Casa de Hierro. Y luego vemos también la Plaza de Armas, el zoológico y otras actividades, como por ejemplo la visita a la Isla de Monos. Quise darles una mirada diferente, esto no estaba programado en la reunión del día de hoy, pero dije, vamos a ver cómo podemos seguir analizando esa información que es tan rica. Hemos dado dos miradas diferentes, desde lo más comentado, lo más valorado, hemos visto al nivel destino. Vimos tres destinos. Ahora dije, ¿por qué no lo analizamos desde el lado del mercado emisor? Entonces, ya no estamos viendo por región, sino estamos viendo en este caso el turista estadounidense que visita el Perú. Entonces, ¿cómo es el turista estadounidense que visita el Perú? Nuevamente vemos que lideran las parejas, los amigos, la familia, los solos, y en último lugar, los negocios. El idioma principal es el inglés, pero vemos que también hay personas que hablan, o se comunican en español, que podrían ser o peruanos residentes, o podrían ser personas que manejan ambos idiomas o son hijos de migrantes a los Estados Unidos. Luego, cuando vemos la cantidad de comentarios y los tipos de atractivos que son más comentados y más valorados, vemos una combinación. Los más comentados estamos viendo, por ejemplo, que es Alcantay, que justamente lo vimos en Cusco, es uno de los atractivos que más se comenta. Vemos a Minchanchao, el santuario de Machu Picchu, vemos a Xayuamán y el Museo Lago. Y de cara a los atractivos más valorados, estamos viendo Miraflores, el Circuito del Agua, el mariposario de Machu Picchu, el convento de San Francisco, Catacumbas y Tacama, en Ica. Entonces, eso también es una mirada para ver cómo podemos diversificar las actividades que realizamos con los turistas, en este caso estadounidenses, que visitan nuestro país. Tanto de lo popular o lo conocido, como también de lo más valorado. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una combinación también que ellos hacen. Hacen muchas actividades o diferentes tipos de actividades, de naturaleza, de aventura, de cultura, y es lo que ellos esperan en su viaje cuando visitan el Perú. Y eso, además, lo combina con experiencias gastronómicas. ¿Sí? De hecho, también dentro de los elementos más valorados aparecían unos nombres de restaurantes, pero como ustedes saben, como en Perú, nosotros no podemos dar información específica sobre o beneficiar a algún restaurante en particular, pero sí valoraban muchísimo la experiencia gastronómica dentro de la oferta que tiene Perú como destino. Entonces, ella, sin mayor preámbulo, justamente quería indicarles o mostrarles cómo pueden solicitar esa información. ¿Ya? Para que aún, los que aún no se han suscrito, nosotros tenemos nuestro canal de WhatsApp. Les pediría a todos que guarden la dirección o guarden el teléfono del WhatsApp de Turismo dentro de sus agendas de teléfono, ¿ok? De celular. Y a partir de eso, suscríbanse también. ¿Ya? Es importante que guarden el teléfono porque si no, no les va a poder llegar la información. Guarden el teléfono y luego se suscriban. A través de ese canal, no solamente ustedes van a poder solicitar información, sino también es un canal de consultas, van a poder recibir boletines e información gratuita de manera diaria. ¿Ok? De hecho, el año pasado tuvimos el reconocimiento de ser una buena práctica de gestión pública y estamos nosotros como PROMPERU y desde Turismo Inc. encantados de seguir apoyándolos y seguir apoyando el crecimiento del sector. Muchas gracias, Walden, por el espacio.